Un buen pesquillo Un buen pesquillo No, coloco los perros ¿Ya no? ¿Que llego un sueño? ¿De dónde se comó latraga? Si, vamos a ir a chingar un brazo a las pernas ¿Que no está por allá? Yo le dije que no iba a ir A mí me quedó aquí a gota un tortito y no va a casarlo ¿Dónde hay feria? ¿Dónde hay feria? Voy a chingar a la gara Está bien cerca la feria ¿De dónde? ¿Alla caballón? No ¿No oyes el mero día? Ayer fue solo la elección de candidatos Como si había ido a la luz Y hubo una tormenta bien fuerte Votó palos ¡Mamá! ¡Ah, malvado! ¡Venga, este! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde va, ¿verdad? ¡Ah, ya, en la chile! ¡Ah! Yo te lo había botado ya ¿Cuál? No Eso se llama donas Donitas 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 con sal y limón ¡Sal y limón! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya estaba Muridita, querida Ella, me mire ¿Quién la abrí? Sí, de no? oyun ¡Sí, de no te la ocho! Ay, hoy en la noche okey les enseñe el de la noche porque no yo estejado esta no 犯 Sí, pues ¡Ay mami! Ay, joven, no le dan lo que tienen broy que tienen roque quince la pe... ¡Ay, guaga! Alvida Alvida de coco ¿Aquí no es de la A? No. ¿Eres se lo toma? No. ¿Cómo se hace fresco de... cómo se llama? ¿Lomarica? ¡Ajá, que es muy mejor! ¡Fresco de amor! ¡Todo, gano mis socles! ¡Fresco! ¡Mira, lo he preparado, mis socles! ¿Qué? ¿Tomemos fresco de amor? ¿Un baile? ¡Shh! ¡Mira, mami! Una bolsa para meter al abril ¿Tienen fiesta mañana entonces? Sí, nos invitaban para ir con regalo ¿A dónde? A otro lado ¿Te enseño? No tienen regalo ¿Y qué es? ¿Cumpleaños de niño? Sí, de nena ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Fácil, tortea ahí va Sí, más rápido Sí, mamá sí tortea también Sí, pero no le gusta a mi güero No le gusta que tortea así Pero fue más rápido Luego va más sofía mi tortea Luego sí, mamá son más Así, pero solo estoy Más sofía Ahí sí, mamá y hijos Ya no es mi familia ¿Cuál? ¿Cuál se va a llevar al pancho? ¿Cuál? Al pancho ¿Vamos a llevar al pancho? ¿Cuál? Ay no ¿Qué, mijo? Hoy tenía que ir a la sindical Teníamos que ir a bañarme de la piscina Dale, le estás dando a la piscina Está rico güero Ay, mamá se me dejó malgastame la manta que está ahí Veo, le entraba a la puerta Ahí él se me mojo Por eso me dice el nene Ah, hoy tenemos paca Me dice Entonces no le entiendes ¿Por qué le tienes? No, que ahorita vi la ropa esa Sí, estaba mojada Ay, es que me puse a sacar de comodidad esa ropa Ay No, déme los corredos a mi amor A ver Dos Uno El celeste Y le digo yo Ay, no, a mí esa ropa como llena Le digo yo Luego tiramos dos costales de ahí Y me dice mi nene Ay, no, mamá Que lleve esa ropa Porque esa ropa mucho llena Por eso ya sí la recogimos No se lo iba a recogir Pero se vea Venga, creo que a mi hermano Que dé más la Maltur No, que tenga más la piscina de agua Mamá Ven a darles a una patroja ¿Una patroja? ¿Una patroja? Una patroja Un litro Ajá Ay, yo al litro Fui de peco Mira Llevaban Se re rompió Y medio ¿El litro? No Uno al diez Y un coleto Y así lo pasaron Y no se lo pasaron No Se revuelvieron Tan caro ¿Cuál? Tan caro Ay, sí Todo está caro Hoy ya no vale tres Hoy Hoy ya no vale dos Hoy tres Vamos Hoy todo está caro La verdad La verdad Como no nos quedan El madrugate Y a tres Son así Mira Y a esas Grandes Y a dos Son diez Pequeños Ay, Dios Sí, porque la verdad Que no me gusta Más que a mí No me gusta Ir a hacer Ni cebolla Ni cebolla Ni cebolla Ay, sí, pues Él la da más barata La da más barata Sí Ahí le dan más barata La cebolla Sí, ahora Todas las tiendas Subió Eso estaba diciendo Mi hermana Dice Como allá En la nueva Dijen En los mundos De a tres Dice Donde venden De todo Desde ahora Ya no hay mundo De a tres Dice Ahora el mundo De a diez La verdad Como está haciendo Un piquito De las cosas De eso Ajá Dijeron Que iba a bajar Que Buenas mentiras Ah, más Lo sube Igual el gas Dijeron Iba a bajar Más subió Más subió A ver A ver A ver A ver Al final A ver Que vamos A comer Más subió Más subió Más subió Más subió ¿Papito? Ehhhh Parece que allá En aquel tomo De la ropa De la nena Está la cubeta azul De la bala Viene 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 Para que Viene Viene Para que Viene La cubeta azul la quebró pero cuál fue la tapadera o la cubeta o sea que la cubeta no ayer se mojo el pancho ayer se mojo el pancho y se mojo el pancho ayer se mojo el pancho y se mojo el pancho y se mojo el pancho y se apagó y el radio volvió a sentar esa loca bueno pues aquí despidimos este video chao